... Me llamo Elena, soy astrofísica. Soy Alejandro, soy doctor en Sociología Política. Hola, soy Ariel Jerez, profesor en la Universidad Complutense. Estamos aquí para organizar la revuelta científica. Soy Marina Pérez Pascual y hoy aquí ha sucedido una acción directa por parte de dos movimientos internacionales, Scientist Rebellion y Extinction Rebellion. Porque la comunidad científica lleva décadas advirtiendo a nuestros gobernantes para que tomen medidas urgentes frente a la crisis climática y no lo han hecho. Estamos en una emergencia, es una alerta roja para la humanidad, el último informe del IPCC, tal como dice Antonio Gutiérrez. Y bueno, estamos aterradas. Yo temo por mi futuro, tengo muchísimo miedo y no se me ocurre, es que no se me ocurre qué más podemos hacer. No tengo tanto miedo a que pueda ser arrestado o me puedan poner una multa que a lo que está sucediendo ya, a los incendios extremos, sequía extrema, fallos de cultivo masivos. Y bueno, no podemos limitarnos, la comunidad científica no puede limitarse solo a investigar y a comunicar nuestros resultados porque hemos visto que no funciona, tenemos que pasar a acción. La semana de rebelión es un llamamiento que hace Stinson Rebellion a la ciudadanía para precisamente que se rebele y forzar a nuestros gobiernos a que actúen decididamente frente a la emergencia climática, que no se tengan un tercer o cuarto plano, sino que sea el punto más importante porque nos va el futuro en ello. Estamos en un momento de urgencia para evidenciar que tenemos que trabajar y forzar a los gobiernos a tomar medidas urgentes. Necesitamos salir del espejismo que nos vende un sistema mediático que no nos permite pensar la realidad que tenemos que enfrentar con urgencia y con valentía. Si no hacemos nada, yo creo que estamos en un contexto de crisis permanente en el que este sistema nos obliga permanentemente al conflicto, a generar cada vez más violencia. Tengo dos hijos y estamos aquí por ellos porque, en última instancia, el mundo que les vamos a dejar tiene que tener unos mínimos y que tenemos que ayudar a entender que esto aporte. La comunidad científica en general lleva más de 30 años advirtiendo de que esto es una crisis climática, de que el calentamiento global está sucediendo y de que esto tiene un origen antrópico. Somos la humanidad la responsable de este calentamiento global tan acelerado. Entonces, después de 30 años, bueno, más de 30 años insistiendo en esto y de que no haya habido una respuesta que esté a la altura de esta emergencia, nos hemos visto con la obligación de actuar. Es que ya no queda tiempo, ya no hay otra solución. O nos rebelamos o nos extinguimos.